La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, D, marchó este sábado 1 de diciembre minutos antes de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México en la Cámara de Diputados. Según la convocatoria de la Sección 22 de Oaxaca, se trató de una marcha masiva nacional, la cual partió alrededor de las 9 y media de la mañana desde el Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino, pero solamente llegó al eniciclo a Juárez. No te pierdas, Día Histórico para México. En vivo cada detalle de la toma de protesta de AMLO un grupo de autobuses estacionaron en las calles próximas al Zócalo Capitalino. Los choferes indicaron que vienen de Hidalgo, Puebla, Acapulco, Zacatecas, Durango, Tlaxcala, Chihuahua, Torreón, Tabasco, Veracruz y Coahuila. La movilización tuvo el objetivo de expresar repudio al sexenio de Enrique Peña y sus funcionarios cómplices de las masacres, sangre, pobreza, desapariciones, presos, saqueo y represión. También ahí fijaron un posicionamiento político de la ANTE en el marco de la toma de protesta de López Obrador. Sociedad hace limpia Palacio Nacional para llegada de AMLO política Olga Sánchez Cordero, la primera mujer en asumir la SECO.